Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy quiero compartir contigo una historia que podría cambiar tu perspectiva sobre la soledad. Porque aunque a veces se siente como una vieja amiga, no tienes que aferrarte a ella. Conozcamos a Laura. Hace un año, Laura se mudó a una nueva ciudad por un nuevo trabajo. Aunque todo parecía emocionante, pronto se dio cuenta de que estaba más sola de lo que jamás había estado. Laura se sentía como una extraña en un lugar desconocido. Pasaba los fines de semana sola, viendo películas y deseando tener a alguien con quien hablar. La soledad se convirtió en una sombra constante. Un día, mientras organizaba su apartamento, Laura encontró un viejo diario. Decidió comenzar a escribir sobre su día a día, sus emociones y sus sueños. Poco a poco, escribir se convirtió en su refugio. Una noche, después de escribir, Laura decidió llamar a una vieja amiga. Fue una llamada corta, pero se sintió como un bálsamo para su corazón. Recordó que no estaba sola, solo necesitaba reconectar. Con el tiempo, Laura comenzó a salir más. Se unió a un club de lectura, empezó a asistir a eventos locales y poco a poco, su círculo social comenzó a crecer. La soledad que una vez sintió tan intensamente, empezó a desvanecerse. Si te sientes solo, aquí tienes algunos consejos que me ayudaron a mí. Uno, conéctate con otros, llama a un viejo amigo, únete a un club o participa en actividades comunitarias. Dos, cuida de ti mismo, practica el autocuidado, haz ejercicio, come bien y duerme lo suficiente. Tres, explora nuevos hobbies, aprende algo nuevo, desde tocar un instrumento hasta cocinar una receta diferente. Cuatro, busca apoyo, habla con un terapeuta o un consejero si sientes que la soledad te está afectando profundamente. Laura descubrió que la soledad no es un destino, sino una etapa. Con cada pequeño paso que dio, se acercó más a una vida plena y feliz. Recuerda, no estás solo en esto. Hay personas que se preocupan por ti y quieren verte feliz. Gracias por ver este video. Califica nuestro video del 1 al 10 en nuestra página recetas en tu casa. Deja en los comentarios de que país eres para así saludarte. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.